Estamos de revés y en la Nota Nacional le informamos que la designada presidencial Doris Gutiérrez señala obstáculos legislativos para la llegada de la Citi. La corrupción es un tema que no puede ignorarse, dijo la designada presidencial Doris Gutiérrez, quien afirmó que la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras no viene porque hay un gran sector conservador que se opone y no hacen reformas legislativas necesarias. Gutiérrez recordó el final de la misión de apoyo contra la corrupción y la impunidad en Honduras Maxi y destacó que en ese momento la bancada nacionalista y parte del Partido Liberal la eliminaron y ahora hay que preguntar a los diputados si tienen voluntad política para la llegada de la Citi. Según Gutiérrez, estos sectores están en contra de que la Citi investigue y exponga una resistencia significativa en el Congreso Nacional. La designada subrayó que el legislativo debe crear las condiciones necesarias para que la Citi pueda operar en el país. Se deben aprobar la Ley de Colaboración Eficaz y revisar el Código Penal de la Impunidad, como se le ha llamado. Hasta ahora no han hecho nada al respecto, declaró. Además señaló que hay otras leyes importantes que no requieren la llegada de la Citi para ser aprobadas, sugiriendo que hay un sector conservador muy fuerte vinculado a la corrupción y posiblemente a otros crímenes que busca impedir la llegada de esta comisión. Van a poner todos los obstáculos posibles, queriendo echar la culpa solo al Poder Ejecutivo, pero no es así. También tiene responsabilidad el Poder Legislativo, añadió la designada Dori Gutiérrez.